Hey que onda gente como están aquí Evil Goh y sean todos y cada uno bienvenidos a un nuevo vídeo como ya leyeron el título estaremos hablando de los personajes de Dalil y Rick que todo viene en relación con la entrevista que tuvo recientemente Kirman donde habló más de su repentino final que le dio al cómic y también sobre lo que pasó con Rick a poco más de un año de que Kirman le diera fin a The Walking Dead en la versión cómic ahora sale y dice esto con The Hollywood Reporter Kirman se declaró fan de Juego de Tronos afirmando que si no hubiera sabido que esa era la temporada final mientras la veía hubiera pensado que eso era algo muy loco eso es lo que más me entretiene que hace emocionarme más sobre los trabajos de ficción la sorpresa asegura que con Breaking Bad o Los Sopranos los eventos impactantes de la temporada final pierden impacto cuando sabes que es el final de la serie pero Rick Rice muriendo en el cómic tuve dos o tres meses de preguntas cómo continúa después de eso y qué significa eso para el cómic Kirman comenta que su intención siempre fue que los fans entendieran por qué se terminó de esa forma no quería continuar la historia pasado su punto lógico y tuve que terminarla y honrar esa historia no podía forzarla sólo para que continuara finalizó diciendo Robert Kirman y bueno gente esto fue lo que dijo Kirman lo único que trata de argumentar en esta entrevista es que lo hizo así para que el efecto sorpresa no se perdiera ya que si anunciaba que el final estaba cerca la sorpresa pierde potencia independientemente de si pierde el efecto sorpresa o no aquí lo que se le reclamó a Kirman es lo que hizo con Rick la forma tan patética de matar al personaje su final que le dio la historia en su último número se podría decir que fue bueno aunque dejando muchas cosas abiertas pero lo que hizo con Rick es lamentable de las peores formas de morir en la historia y sobre el otro tema que toca que quiso darle fin porque ya no quería alargar más la trama se le acabaron las ideas básicamente en el mundo post apocalíptico pero bueno eso es en su cómic de cualquier forma déjenme en los comentarios qué les pareció lo que hizo Kirman hace un año con el personaje de Rick esto nos lleva al siguiente punto y es en la serie de televisión a esto también Kirman habló sobre lo que pasa en la serie declaró que lo que pase allí en cuanto a sus personajes e historia final no dependerá de él sino de IMC en este caso de Gimpol y Angela Kang y aunque los dueños de IMC no son escritores supongo que se les debe consultar cuando se haga un movimiento complicado tipo como fue la salida de Carr que allí debió dar la autorización a IMC de finalizar su historia a lo largo de la historia hemos tenido múltiples bajas desde personajes recurrentes hasta algunos con una carga enorme en cuanto a argumento aquí estaríamos hablando de personajes como Carr, Glenn, Herschel entre otros pero existen dos personajes que tienen un peso muy grande Daryl que increíblemente de ser pensado como un personaje que no tendría mucha relevancia ahora es Daryl quien sostiene a los muertos y hace que la historia siga rodando junto con algunos otros personajes y el otro está claro que es Rick que aunque ya no está en la serie la forma de sacarlo dejó claro lo que representa el personaje le fue tan difícil a IMC darle un final que tuvieron que dejar abierta la historia de Rick en la temporada 9 yo no veía manera en cómo mataran a Rick AMC pudo haber hecho un Kirman una muerte repentina pero sin mucho sentido aquí AMC lo hizo bastante bien desde mi opinión dejar abierta su historia y aunque la serie está muy claro que va de supervivientes en medio de un apocalipsis zombie no exactamente de Rick pero es que el personaje tiene un peso enorme fue con él con quien iniciamos la historia de The Walking Dead entonces Daryl y Rick es lo más grande que tiene The Walking Dead en cuanto a personajes y aquí entramos al siguiente punto y es si los va a matar a IMC en algún momento puede matar a uno deja vivo al otro o mueren ambos yo estoy casi seguro de que va a morir mínimo uno ya sea Rick o Daryl y lo más probable es que esto pase en la última temporada más específicamente en los últimos capítulos que a diferencia del cómic aquí sí sabremos cuándo va a llegar a terminar la serie matar a Daryl o a Rick no lo veo malo siempre y cuando dependa de la forma en cómo lo hagas si bien se podrían dejar a un lado las formas heroicas pero tampoco llevarlo a un extremo tipo Robert Kirman que un personaje random como Sebastián acabó con Rick sobre Rick hay muchas teorías de cómo podría pasar esto una de las que más me gusta es que muera de viejo una forma de demostrar que ni los caminantes ni los humanos pudieron acabarlo si no fue la misma naturaleza que hizo su trabajo sería una opción que desde mi opinión la veo bastante buena sobre Daryl por la forma en cómo se fue desarrollando su personaje de ser un tipo solitario que le costaba tener empatía con los demás de pasar ahora a preocuparse por todos a él le pudiera quedar una forma de morir peleando por su gente que algo pase más adelante en la historia y él muera por todos pero como les dije no creo que IMC se atreva a hacer esto antes de llegar al final de The Walking Dead ya lo vimos con Rick no quisieron en el 9x5 eliminarlo esto si pasa estaríamos hablando de la última temporada o últimos capítulos lo que yo sí creo es que van a terminar a uno de los dos que lo hagan no hay problema pero no de la forma tan lamentable como lo hizo Kirman que ya les digo si a alguien le gustó lo que hizo Kirman en el cómic no hay problema pero a mí en lo personal lo que hizo con Rick no me gustó pero bueno déjenme en los comentarios sus opiniones creen que van a matar a los dos sólo a uno o en todo caso a ninguno un enorme saludo para cada uno espero y se la estén pasando excelente así que por mi parte ha sido todo nos vemos en el siguiente ah